Noche con Sabor Para mí me dio tranquilidad En algunos momentos me asustó En otros me ayudó, me asesoró Seguí todos sus consejos En el mero apogeo de la pandemia del COVID Él estuvo allí todos los días A cada rato, a cada hora Dándonos consejos como íbamos De hecho es un gran profesional Es un gran, ¿cómo le podría decir? Tiene una palabra complicada Natur ortopático Así es, ¿verdad? Natur ortopático Es médico general Es una de sus especialidades Es un hombre alquimista Diría yo, porque sé Por amistades Que hace unas medicinas alternativas increíbles Nada más y nada menos Que al doctor Gerson Debe Soy un honrado Soy honrado Encantado Encantado Ahora tenemos Alguien que lo acompañe Colega suyo Una mujer Yo digo que Definitivamente En Nicaragua No hay palabras Para describirla Hay que hacer un diccionario Es una doctora Fantástica Ginecóloga Que nos trae Unos proyectos Fantásticos No se puede perder Este programa La doctora Trae algo bellísimo Para todos ustedes A nivel nacional Así que no se lo puede perder Exactamente Está aquí con nosotros Hoy La doctora Sol Noguera Es un sol Es un sol Es un sol Es un sol Gracias, gracias Gracias Guapísima doctora Gracias Guapísima Otra vez Otra vez Le he saludado como tres veces Así es esto Lo ve Y el doctor Lo miró Primera vez Lo miré Lo miré Lo chatro Contra el COVID Y no lo miré nervioso Y ahora sí lo miré No, no es que la doctora Es una nerviosa cualquiera Yo le dije a ella Afuera de cámara Yo la había visto siempre Y hoy la veo Toda feed Y entra con una presencia Y a la carrera Me imagino que se ven Con batas y cosas Y de punto Verla de civil Es diferente Igual me pasa a mí Me miran de civil Y me dicen Hoy me encontré Una muchacha Andaba comprando algo Para el celular Y me dicen Chef, lo miré Todas las noches Y es bonito Se siente bonito ¿Verdad? Sí Pero bueno Creo que no me pierden A mí ¿Verdad? Yo lo vivía ahorita Con vos Ahí A mí me impactó Todo lo que me dijiste Todo lo que decía ahorita La verdad que Uno se siente honrado De que Sabe que hace un gran trabajo Pero no se imagina La magnitud Hasta donde llega Hasta donde llega Y alguien así como Y me dice Todo lo que me dijo Fuera de cámara También me pusiste nerviosa Gracias 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 Voy a decir que le dije Agüita Gracias Para la doctora Te roncillo Te helado Por favor Toma un asiento Doctora Caballero Estoy honrado Porque el doctor Lo voy a decir en cámara Nunca lo había dicho Nadie Es más Casi nadie sabe En el mero apogeo En mayo Inicio de mayo Vino un amigo De España Resumido El día Estamos pegados Todos Cuando me dan La noticia A mí Hombre Con sobrepeso Paso los 30 ¿Verdad? Paso los 30 Deciste Moriste Porque en ese tiempo No había Tanta información Y aquí me encuentro En las redes Al doctor No me lo perdía Con su pizarra Allí en su casa Y todo Para que mire Que no es mentira Sí Realmente Te lo creo Y hagan esto Y que el tecito Y las medicinas Y las infusiones Hice todo Hice todo Hice todo Doctor Y bueno Primero Dios Y después los medicamentos Así es Así que yo le agradezco En nombre de todos Los que lo miramos Así es ¿Verdad? Realmente es bonito Es único Escuchar ese tipo De experiencias Y sí La verdad Que vivimos Momentos muy duros No se ha dicho Que la pandemia Se fue Pero Estamos como En un stand-by Y momentos duros También con la doctora Viví Ella fue un gran baluarte Hubieron muchas mujeres En procesos de embarazo Fue bonito Fue bonito Ella vivió una presión En su momento Donde le exigían Unos exámenes También para ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Sí Porque salió positiva Una de mis pacientes La verdad que Nadie tiene idea De lo que pasamos Lo que hemos pasado Los médicos Que estaban de frente Y los médicos Que han muerto También Y seguimos Seguimos en la pandemia Como usted dice Y ya con un poquito Más de relajación Se podría decir Pero pues La verdad que Es enorme Encontrar personas como vos Y escuchar ese tipo De historias Como miles de historias Que existen Pero Es enorme Venir sin saber A un canal Muy prestigioso Como Vos TV Gracias Un programa Un programa Ya bastante conocido Un programa Ya bastante conocido Y escuchar El reconocimiento Y el testimonio De vida Porque realmente Yo perdí Un amigo Muy amigo Vamos Vamos Dejamos un paréntesis Ah ok Ok Yo te dije Que no me dieras esto No 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 me va a contar todo Ya volvemos Después del corte No se mueva Muy interesante Estaba terrible En mayo Regresamos Regresamos Me decía el doctor Me encanta Eso que me dice Su amigo Que decía No hombre No pasa nada Si la verdad Que como él Muchos en este país Entraron en esa locura Y el karma El karma Sobre la salud Sobre la irresponsabilidad Existe Y él es un gran amigo Que ya hoy No está con nosotros Y falleció por el COVID Falleció por COVID Así que Me comento un poquito Al regresar Vamos con la receta Apunte Y después del doctor Cocinamos Mira lo que vamos a hacer ¿Cómo está? Regresamos Lo que me encanta De este programa Y lo voy a hacer en vivo Lo voy a decir en vivo Me dice el doctor ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer unos niños envueltos Fíjate Me dice Que no como carne Otro chef En mi lugar Agarra pánico Yo no Te vamos a hacer unos vegetales de vino Pero Va a probar mi cuchara Por eso es que sos el mejor ¿Verdad? Por eso es que está En noches de sabor Vamos a hacer la receta Y alterna Vamos a hacer unos vegetales divinos Y todos vamos a comer deliciosos ¿Verdad? Cuénteme doctor Para la gente que no sabe Para la gente Me hablaba de un proyecto Que tiene ahorita Con un cierto tipo De medicamentos O de un centro Explíqueme Sí Ahorita hablaba con la doctora Son Noguera Porque somos muy enfocados En la salud de la mujer Ella es del aspecto ginecológico Yo como médico El 90% de mis pacientes Son damas Bastante Damas mayores Trabajamos en alianzas Así es Y él estaba hablando a ella De unas biogotas Que es una medicina Que Estamos en esta camarada Que es una medicina Que se aplica debajo de la lengua Y ahorita vamos a ver Con una medicina Para regular Todos los procesos hormonales En la mujer ¿Qué más sería doctora? ¿Qué otros procesos Podría regular De ese medicamento? Sí Recordemos que Hoy día La mujer está Abatida primero Con el sobrepeso Que es a nivel mundial El desorden alimenticio La falta de ejercicio El estrés Y bueno Esta pandemia Vino a ponerle Un toque A todo lo que La mujer vive día a día Y obviamente Pues influye mucho En su carácter En su deseo sexual En su lubricación Estamos viendo Mujeres con Trastornos de la menstruación Algunas se les han suspendido Otras les viene Más bien Sumamente aumentada Y eso complica Complica la relación Perdónenme que le interrumpa Doctora Mucho escucho Porque yo crecí Una familia de mujeres Y lo que escuchaba Apenas tiene 30 Yo creo que Se te adelantó La menospausa Sí No niña Eso me daba a mí Esos calor Eso es que ya O son cuarentonas Y ya recetas Menospausa Sí Entonces lo pasas Pero existen ¿Verdad? Así es Y la mujer hoy día Se le está acelerando Más el proceso Por todas las cosas Que está haciendo A nivel de la sociedad Mi consulta se llena De quejas ginecológicas Y enfáticamente Es en eso Entonces el doctor Ahorita va a lanzar Este producto Que es mágico Porque es la necesidad Cubierta Con un medicamento De fácil acceso Y la biomedicina Cada día Alcanza más Porque ya no es la pastilla Ya no es una inyección Ahora son simplemente gotas Con el lecho vascular Que tenemos debajo de la lengua Obviamente la absorción Y la asimilación Del producto Va a ser muchísimo más Eficiente Mucho eficiente Exacto Que es una de las cuestiones O sea Podría ser uno de los mitos Y polémicas Con la medicina Alternativa Que se decía En aquellos años En aquellos tiempos Que era lenta Con el COVID Hemos demostrado Que no es Una o dos tipos De medicinas Lo que hay Existe solo una medicina Lo que son Son diferentes vías Y ahí viene la habilidad Y el secreto del médico Para poder utilizar Todas esas vías Complementarla Fue lo que ha pasado Con el COVID Es lo que hacen Las doctoras Con sus pacientes Y es lo que está buscando La mayoría De los seres humanos Principalmente las mujeres Esas opciones Que no sean tan invasivas De tantos efectos colaterales De daño a la mucosa gástrica Y que La mucosa gastritis Exacto De tanto medicamento Ya no aguantan Los estómagos Primeramente el estrés La mala alimentación Tiene un estómago dañado Más toda la medicina Antigua Que ha perjudicado El pH Y el ácido Del estómago Entonces esto es una alternativa Una nueva vía De administración sublingual Es espectacular Y el efecto Es más rápido Entonces tenemos Que buscar la necesidad Satisfacerla Lo más pronto Y que la paciente Vea el cambio De inmediato Y también están Los medicamentos Como las cápsulas Que usted Ha usado en su momento La misma marca De For Life Que es muy buena Así es Entonces es una manera De ir buscando Esa alternativa Alternativa Más saludable Y rápida Tal vez para el efecto secundario Y los malestares Así es Bueno Me hiciste cocinar Algo Me hiciste hacer algo extra Me hiciste hacer algo extra Me siento como re Ahora sí Y vamos a hablar de comida A mí me van a consentir también Yo no sé No me digan que usted tampoco Quiere carne Y que quiere tiburón Yo como eso Como lo del doctor Pero otra cosita Aceitito vegetal Doctor Este es un aceite de arroz Claro, claro Ok Este es un aceite de arroz Dos cucharadas Sí porque hay un error Que hacen la mayoría De los nicaragüenses Y voy a aprovechar Este espacio Ajá Hablemos El aceite de oliva No se pone a calor ¿Ves? El aceite de oliva No se hace Ahí está Lo que les he enseñado Los alimentos No se usan El aceite de oliva Cocinado Es un veneno Es tan cañino Como el resto De los aceites Igual el aceite de coco Igual el aceite de coco Yo se los he dicho En ensaladitas En aderezos Exacto Crudo Hay que consumir Todo por encima Igual el aceite de coco Es cierto Vamos a poner primero Los vegetales Vamos a sacar La porción del doctor Después Porque no tiene que Ni nada hecho Con la carne Tampoco doctor O sea Que lleve sabor O algo de la carne Tampoco Tiene que ser Virgen Si si Siempre Lo mejor Usted sabe Vamos a hacerlo Virgen Tenemos los vegetales Después con eso Se puede hacer la carne Y entonces ya Claro Aquí vamos Tenemos chiltomita Zanahoria Hay que decir algo Que es bastante Curioso La doctora Sol Es verdad Que come carne Pero usted se cuida Mucho en la alimentación Mira yo le digo Siempre a mis pacientes Que fui criada En una familia Donde Se come de todo Porque mi abuelita Siempre decía Todo es necesario Lo malo Son las porciones Y yo considero Que el plato Nicaragüense Es demasiado abundante Completo Y yo cuando estaba En los hospitales El desayuno Riquísimo Y huele espectacular Lástima que Los televidentes No puedan olerlo Vamos a ir a un corte Vamos a seguir La comida del doctor Va a parte Vamos a poner también Ahí tengo un curry guardado Para que sea unos vegetalitos Al curry Vamos a un corte Y volvemos Ah como está Regresamos Vamos a hablar Con la doctora Para que me dé tiempo A mí Como me agarran doctor Me llevan Aquí es duro Es duro Este trabajo es duro Dólares que me gano Son fáciles Doctora Usted me dijo algo Que quiero Así me va a dar tiempo A mí El agua Si no nos van a criticar Nos van a criticar Que desperdiciamos el agua Aquí me están hablando Me dice Me deja de la comida Del doctor Ah ya me están diciendo Vamos a educar A todo este canal Para que cambie Toda esa manera De comer y de vivir Ahí van a ver Qué bonito Entonces doctora Me encantó Lo que me dijo Desde hoy La única doctora En Nicaragua Que si usted la llama La cita Directamente A su casa Explíqueme cómo es eso La mejor ginecóloga Que tiene este país Según yo Alguien puede decir Porque usted sabe Que el doctor Es como el cura Como el cocinero Hay personas Que se han enojado Por decir eso En serio No te enojes Porque el médico El médico Viene siendo Tu persona de confianza Fulano Fulano a lo mejor Es mejor que usted O algo Pero usted me ha salido bien Usted siempre me ha curado Pero el problema Es que en Nicaragua En Nicaragua Hemos perdido la tolerancia Entonces ¿Verdad? Para mí La mejor doctora De este país Y ahora Hasta su casa Gracias Así hubiera lavado Esta lechuguita No bueno Y yo opino Que primero Estamos en una tendencia Al cambio Tenemos que romper esquemas Tenemos que buscar Específicamente La necesidad De cada paciente ¿Por qué la mujer Nicaragüense Empezando por esta Patria bella No acude A la consulta ginecológica Por tabú Porque los esposos A veces no quieren Que sean examinadas Porque ella piensa Que van a tener un cáncer Y se van a morir En poco tiempo Y entonces Por eso mi eslogan Tu doctora amiga Porque yo me involucro No con esto Quiero Este Desprestigiar La ardua labor De mis colegas ¿Verdad? Que por años y años Siempre han habido ginecólogos Pero en mi concepto personal Me involucro Un poquito más Dentro del entorno De esa paciente Y satisfacer la necesidad Para mí Yo lo que quiero Es prevenir a tiempo Un cáncer de cuello uterino Un cáncer de mama Un cáncer de ovario Que son las patologías Más frecuentes En una mujer Y obviamente Pues tengo todo El equipo portátil Me puedo distribuir A cualquier hogar Manteniendo siempre Toda la línea Médica Específica Para estos exámenes Y que simplemente La paciente sienta Que en su comodidad De su hogar Sin salir De su rutina Sin tener que dejar El niño con alguien Que se lo cuide O quizás no puedo ir Porque estoy cocinando El almuerzo Tu doctora amiga Va a ofrecer A partir de lo que resta Del año Y el año que viene Visitas a domicilio Entonces Específicamente Aún más Porque brinda la seguridad El riesgo Del contagio Por la pandemia Que estamos atravesando Disminuye Y ella va a estar En su casa Nosotros con todo Mi equipo Y obviamente Brindándole La eficacia Y la eficiencia De toda consulta Ginecológica Gracias doctora Eso es increíble Ya está Se acabó la pena La vergüenza La desconfianza Del marido Así es El riesgo El riesgo del COVID Salir a la calle El riesgo del COVID La doctora Doctora Pero a dónde la llama Así es Bueno actualmente Nos pueden comunicarse A través de la página Del Facebook Que lleva mi nombre Doctora.Solnoguera Y tiene también Servicio de Messenger Ahí Y por supuesto Con mi celular Que actualmente Es un nuevo número Ya se transmitió La información En las redes sociales Pero para que lo anoten Es el 82576728 Es un teléfono Tigo También tenemos Un teléfono claro Y obviamente Pues el Facebook Está disponible Las 24 7 Los 365 días del año Mi teléfono No descansa Yo estoy feliz Porque la accesibilidad Cada vez que timbra Siento que Hay que brindar apoyo No soy Horarios de oficina No los cumplo He trabajado De domingo a domingo Me dice a mí Parece que cocinar Con esto que está diciendo La doctora Sol Es más enfático Lo de tu doctora amiga Porque ya en la comodidad De la casa Hay que hacerle énfasis A todas las mujeres De nuestro país Que usted no solo Trabaja a nivel Ginecológico También lo emocional Lo psicológico Ese calor humano Ahora pasa de un consultorio Que muchas veces El consultorio Es estresante A la comodidad De la casa Entonces estamos hablando De una medicina Totalmente moderna En tiempos de COVID-19 Así es Ya lo hice Ya tuve una paciente En la región de Tola Y me trasladé para allá Porque es una persona extranjera Que no domina muy bien El español Y bueno Me tuve que trasladar Con todo el equipo Tanto de mi equipo médico Mi equipo de clínica Como mi equipo De aparatos electrónicos Y fue muy bonita La experiencia Ella en su hogar Se sintió cómoda En su propia cama Si la posición ginecológica Es fácilmente adaptable Y lo importante Es tener la voluntad Ok Que bueno doctora Increíble Vamos a volver Aquí yo ya aparté Ya tengo apartada Los vegetales Una ensaladita Que le voy a hacer al doctor A ver A ver papi Eso es más que una ensalada Ya lo tengo apartado Los vegetales de la doctora Me estás tratando como rey Esto se queda aquí Lo del doctor Se queda por aquí Para que coman Al mismo tiempo Entonces doctora Un poquito de tocino Para que salte sabor A mi me gusta este tocino Porque no tiene No tiene tanta grasa Hay marca A veces A veces hay que buscar marca Ciertas marcas Querramos o no Son mejores que otras Si es cierto Y entonces ni modo Un poquito tal vez más cara Pero nos beneficia No y visiblemente Uno ve más grasita Que carne Y hay otras que tienen Más carne que grasa Son menos malos Si Menos malos Hay que buscar siempre Los menos malos Vamos con eso Menos malos Vamos a desarrollar Estos niñitos Envueltos Y comemos Ya volvemos ¿Cómo está? Regresamos El doctor dice Que no se preocupen Cuando van a su consulta Lo que él manda Su comidita Es al suave No es que les va a quitar Nosotros lo que le enseñamos Al paciente Es que pase de comer A nutrirse Con conocimiento Exacto No es comer para llenarse Exacto Es que la mayoría lo hacemos Comemos para llenarnos Sí Buscar para No pero estoy viendo Que estás cocinando Bastante sano A pesar de lo que estás haciendo Le voy a decir la verdad Está bastante sano No porque aquí No es mi problema Me voy a ir a consulta Ahorita con usted Como mucho Yo puedo pasar el día Hoy no he comido Es de la mañana Trabajando Ese es el detalle Dejar de comer es malísimo Y usted me va a ver cocinar Y no como Entonces cuando llego a mi casa Haciendo el Playstation Después de haber estado Con mis hijos y todo Y a esa hora Me pongo a comer Entonces tal vez Pero tu esposa A comer A comer Lo que no comió En todo el día En todo el día Entonces Y de noche Rellenamos Mire la carnita Riquísimo La tiramos La golpeamos Puede ponerle Pasas Aceitunas Como un toque agridulce Si lo que quiera No lo dejemos tan grande Para que se cocine Más rápido Que rico Dos palillitos Es una carne Bien delgadita No ya Ya yo soy Es con el olor Dejemos estos pedacitos El aroma Ya está grave Estos pedacitos Se los voy a dejar A mis amigos A mis coinvitados Que tienen las cámaras ahí Se los tiro ahí Porque si no me lincho No si Veo una devoción enorme Me dicen Me dicen Equipo de producción Este al equipo de producción A mis niños A tus niños Le vas a dar A mi muchachito Le vamos a hacer Estas fajitas Para que agarren El saborcito Así es Que riquísimo Mira a mi me encanta La cocina Queremos este resto De vegetales ahí Nada se despertiza A mi me encanta Y yo disfruto Porque fui Educada Con sabor Con sazón Y también La vista Se recrea Comer es un arte Ah claro Comer es un arte O sea que yo soy Un super artista Doctora Tu eres Picasso El Picasso Hacelo broma Hacelo broma Esto es un arte Esto es un arte Miren Como es A ver si la cámara Me agarra Es una carne Que está bien delgadita Si Esto era un lomo Mira con el color Ya se va cocinando rápido Y el vegetal ya está cocinado Hace plano detalle Ahí Mira que barra Si Ahorita Todo Nicaragua Hasta el que no Le da apetito Le abriste el apetito Y de noche Y de noche De noche peor Los mandaste ahorita a comer Con sabor Con sabor Así Entonces aquí está Entonces son unas fajitas Que le hice a los muchachos De paso Con los pedacitos Y vamos a ir sirviendo Vamos para que eso se dore un poquito Entonces doctora Me encanta eso Si Hay que buscar Soluciones ¿Cuál es La edad? Me decía Cuando dije que usted iba a estar aquí ¿Cuál es la edad correcta De llevar a una niña A verse O el pediatra O el ginecólogo ¿Cuándo Pasan la barrera Pediatra Ginecólogo O no hay barrera Explíqueme Para toda esa gente Que tiene niña Muy importante Sí, sí Ahí hay una edad Intermedio Puede ser hasta los 12 años En otros hospitales Hasta los 14 En realidad yo veo niñas de meses Porque me las llevan Porque andan Una Una infeccióncita Producto del pamper Producto de la orina Porque a veces los bebés No toman agua A veces los escolares Que están ya en el colegio Son niños que Le gustan mucho Las ranchitas Y son meriendas Bien saladas No le creo Y se les concentra La orina Entonces la mamá Por tenerlo contentito Te voy a premiar con esto Te voy a premiar con aquello Y son niños que Muy poca agua Beben Beben mucha gaseosa O mucho té con limón Muchas bebidas azucaradas Y esto concentra La orina de los niños Muchos Muchas infecciones urinarias Por deshidratación Y por mal aseo Porque estos niños Ya se empiezan a bañar solitos Y se mezclan Restos ¿Verdad? De sus secreciones rectales Las vaginales Entonces Sufren más de infecciones También se sientan mucho En el piso Sí Tienen contacto Con cuerpos extraños Los muñequitos Los carritos Y eso también les infecta Doctor Para el tema de la grasa No usemos crema Puede ser leche Con un poquito de maicena Sí, no hay problema Y evitamos ¿Verdad? Para eso que dice la doctora Es muy importante Yo soy de un lema Para la salud No hay edad Para la prevención No hay edad Tampoco se jubila La mujer tiene que ir Al ginecólogo Tienen una mentalidad Que no tienen útero ¿Para qué voy a ser mal? O que no han tenido relaciones Y entonces no voy a donde La ginecóloga Una cantidad de pacientes Donde yo les digo Así es ¿Cuándo fue la última? No, no, no Nunca 18 años 17 años ¿Y por qué? Es que yo no tengo relaciones Es que nunca he tenido relaciones No, no, no Entonces ahí viene La educación Correcto Donde uno tiene que venir A aclararle Porque a esta altura Del modernismo en que estamos De este siglo Se están viendo todavía Esos mitos Así es Y hay que romperlos Y ahí es donde viene A lo que yo siempre pregono Que es la prevención Sí La prevención ante todo Te la da Una consulta De rutina Que no tienes que estar enfermo O enferma Para venir Y llegar a ella Y ahí es donde viene El cuido de la mujer Como tal De la mano Con la doctora amiga Así es Así es La parte integral Es importante Salcio Un poquito Claro Mi hermano Tengo que preguntarle Eso a mí me da risa Y me ha pasado Hay gente que me pregunta ¿Y usted es vegetariano? Sí ¿Y usted come pan? ¿Y usted come arroz? ¿Aceitito? ¿De arroz? Y yo le explico Que ser vegetariano De hecho no soy vegano No soy vegetariano ¿Cuál es la diferencia? Porque hay dos tipos De vegetarianismo Lo voy a explicar así rapidito El vegetariano vegano Es el que no come Ningún tipo de carnes Y ni siquiera Derivados Derivados de la carne El vegetariano Ovo lácteo Es el que no consume Ningún tipo de carnes Y consume lácteos Y el huevo Que son derivados De productos animales Claro Entonces no existe Alguien que le diga ¿Sos vegano? No El vegano es una rama Del vegetarianismo El lobo lácteo Es una rama Del vegetarianismo ¿Sos vegetariano? Y tenés esas dos vías Yo estoy en la vía Que les expliqué ahorita Y por ahí Siempre de la mano Llevando todo De manera constante Bien equilibrada Sin caer en fanatismo Así es Sin hacer esas dietas Locas Que se miran en internet O buscar maneras de vivir Que al final Lo que salen perjudicando Es la salud De cada persona No y también Dentro del veje De ser vegetariano Tenemos que tomar en cuenta Que tienes que reemplazar El déficit de proteína Que te aporta La carne roja La carne magra Correcto Entonces mucha gente Es muy fanática Como dice el doctor Caemos en un extremismo Y que nos llevan A la desnutrición Por favor Entonces recordemos Si usted es mi doctor Recordar también Las fuentes Derivadas de los granos Doctor por favor Acérquese Estas cosas se comen Con la mano Sí yo sé Alonica Alonica Doctora por favor Pruebe el niño Está buenísimo Acérquese Sí me voy a acercar Porque hay que deleitarse aquí Además doctora Ahí el largo Pierde la eleganza Así es No la doctora Es elegante De largo De cerca Distancia media Difícil el distanciamiento Sí Difícil No se lo metí nervioso Trebo Sí Casado Soltero Esperando Que se decida Que le digan que sí Pruebenla Pruebenla doctora Me dice Gracias Gracias Mira solo el olor Ya fue un primer Inicio Una primera etapa Porque toda comida Aunque no parezca Es light Bueno A tu salud Gracias Y a todos los que nos están viendo Me estoy enamorando de vos Ay por favor Yo me enamoré de usted Yo me enamoré de usted hace mucho Ahí estamos Vamos a ver Buena función Que buenísimo Que buenísimo Riquísimo ¿Cómo sientes? ¿Tan crunchy? No Está en su gusto Está jugosito Cosa que me gusta mucho De las carnes Claro Al saborearla Impregnada Sí Esa salsa invasiva Que a veces no las quieren ¿Verdad? No Bueno yo me despido La mejor doctora de este país Gracias Mi doc Aquí No se lo pueden perder Gerson Debe La doctora Sol Noguera Noguera Siempre Noguera Se me va Así que nos vemos En otra noche No se lo pueden perder Gracias por estar conmigo Bye 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 Más Más Gracias por ver el video.